... Tras la aprobación en general de la ley que fortalece a las universidades estatales, el senador Carlos Bianchi participó del encuentro de la Comisión Generadora de Nuevos Estatutos de la Universidad de Magallanes. La conformación del Consejo Superior y la elección de rector, además del presupuesto, fueron los temas abordados durante la visita del parlamentario. La conclusión es que el marco regulatorio hoy día nos da un nuevo escenario que tal vez no representa todo lo que nosotros aspirábamos como universidad. El tema, sobre todo en la elección de rector, el tema de la tri, esta mentalidad no queda representada. Pero, sin embargo, hemos considerado que también hay un avance en muchas otras situaciones que favorecen a la universidad. Hemos generado en la discusión de la ley ahora recursos frescos adicionales que vienen acá a impactar directamente al desarrollo de la Universidad de Magallanes y tenemos el deseo que exista además por parte del propio rector un protagonismo para poder priorizar recursos a futuro que tengan que ver con investigación, con ciencia, pero también que tenga que ver con el mejoramiento en la situación laboral de los académicos, los no académicos que hacen su función acá en esta Casa de Estudios Nuestra Regional. Además, se acordó la posibilidad de sostener encuentros periódicos con los senadores al menos dos veces durante este 2018 para actualizar los avances de la comisión. En general, gobernanza y fondos son como los títulos más complejos, pero nosotros estamos esperanzados en que el interés que ha manifestado esta comisión de avanzar en los nuevos estatutos va a dar su fruto antes del plazo que está estipulado. Ahora, con respecto a los estatutos, me van a hacer llegar pronto el primer avance y nosotros vamos a tratar de colaborar para que ojalá esto sea aplicable y exista una más democrática gobernanza dentro de esta Casa de Estudios.